Bien, señores, seguimos con Tito el Bambino, que ha aprovechado sus redes sociales también para anunciar que su hermana necesita ayuda, tiene la plaqueta muy bajita, por segunda ocasión necesita de donación de sangre, así que ya en sus redes sociales y los famosos, cualquier persona que vive en San Francisco, se dirige al hospital y de verdad que esto es un hecho que todo es pasado. Claro, que causa. Y es una figura que quiere demasiado su familia en este tiempo, quien no quiere ver a una familia enferma, así que aprovechó para subirlo en sus redes sociales. A ver si aparece entonces algún donante que pueda aportar y ayudar. Señores, ahí ustedes se pueden fijar y dar cuenta que no todo en la vida es el dinero. Eso ayuda, pero cuando vienen las enfermedades no hay dinero que valga, porque ahora mismo él puede tener todo el dinero del mundo para poder salvar a su hermana, pero en este caso no es el dinero, sino lo que se necesita para salvarla, que son las plaquetas, ¿verdad que sí? Sí, las plaquetas. Entonces esperemos y que haya algún donante compatible con ella y que pues salga a flote con esta enfermedad. Así es, bueno, señor.